Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos buenas noticias gracias a Meta, que nos presenta este modelo de generación de audio a partir de texto, audio box, que puede generar diversos sonidos y según esta investigación, este modelo puede generar desde sonidos hasta canciones y por supuesto diálogos y mucho más. Aquí en la investigación nos muestran que se puede formar este tipo de sonidos utilizando un lenguaje natural a través de prompts. Y si es que tienen curiosidad de ver cómo funciona todo esto, pues aquí les voy a dejar esta página web para que vean todo lo que concierne a esta investigación. Pero basta de hablar y vamos a probarlo de una vez por todas. Y lo podemos hacer aquí mismo. ¿Qué les parece si probamos esta que vemos aquí? Y por supuesto, antes de usar tenemos que aceptar estos términos y condiciones. Les recomiendo que lo lean antes de aceptar. Y bueno, ya nos encontramos aquí. Podrán ver que podemos generar voz a partir de otros audios. Algo así como un voz a voz. Pero algo que me llama la atención es esta herramienta que vemos aquí, donde podemos generar efectos de sonido a través de una descripción. Y es la que voy a probar ahora mismo. Aquí nos pide describir las características del sonido que queremos crear. Y miren, por ejemplo, yo tengo este prompt. Una lluvia fuerte o una lluvia torrencial seguida de unos relámpagos. Es un prompt muy sencillo y muy corto. Veamos qué es lo que puede hacer este modelo con esto. Y los resultados no se dejan esperar. Escuchémoslo. ¿Qué les parece? Sé que digo esto mucho, pero realmente esto es impresionante. Y aquí tenemos al parecer una opción 2. ¿Qué les parece? Yo diría que esto es algo revolucionario. Pero ¿qué tal si probamos otros ejemplos? Y bueno, se me ocurrió este otro prompt que ven aquí. Fanáticos de fútbol emocionados. Seguido de un grito masivo de gol. Veamos qué es lo que puede hacer este modelo con este prompt que es un poco más complejo que el anterior. Y los resultados son estos. ¿Qué les parece? No es exactamente lo que quería, pero la verdad es que estoy complacido con este resultado. Y tenemos la opción 2. Lo mismo. Y así como ven, podemos generar diferentes efectos de sonido. ¿Qué tal si probamos una vez más? Y para terminar, tengo este prompt. Un lobo molesto o un lobo rabioso en medio de unos fuertes vientos. Así que probémoslo. Y aquí tenemos nuestro resultado. Bastante impresionante. Y la segunda. Lo vuelvo a decir nuevamente. Impresionante. Pero la última palabra la tienen ustedes. Y así como lo ven, tenemos todas estas herramientas que ven aquí. Las pueden ir probando una por una. Aunque lamentablemente solo podrán trabajar con el idioma inglés. Por ejemplo, esta que es muy interesante, que sirve para reestilizar las voces. Es decir que, por ejemplo, podemos cambiarle el tono, la velocidad o la entonación. Esta nos genera texto a partir de voz. Y esta nos permite eliminar el ruido de nuestras grabaciones. Pero de entre todas estas, como ya les dije, la que más me impresionó es esta que ya utilizamos. Así que díganme qué es lo que piensan ustedes. Y en cuanto a los modelos, pues al parecer todavía no están a disposición. Solo tenemos este demo interactivo que ya probamos. Así que les recomiendo que estén atentos. Tal vez el modelo salga muy pronto. Y bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.